Alguien más notó que Spider-Punk, Joby Brown, tiene un parecido impresionante con Janichal Basquiat Y no solamente él, sino que toda su personalidad y la estética de su animación parecieron hacerle eco a la vida y obra de Basquiat Un artista estadounidense que tuvo una vida tan épica como la de Joby Brown Comenzó en las calles con frases de protesta política Protesta política E incluso tuvo una banda experimental que sonaba más o menos así En 1985 fue la portada del New York Times Magazine Fui modelo, pero no soy un buen modelo La crítica que le hizo Miles Morales a Joby Brown suena muy familiar a la crítica que en algún momento de su vida recibió Basquiat Pasó de ser un antisistema afirmando con el seudónimo Seimo Que era una manera de acortar la frase Seimo's Shit A querer llamar la atención del mundo del arte y de hecho formar parte del mismo No que odiabas las etiquetas Criticaba al público porque lo veían de una manera distinta a la que veían a otros artistas blancos Blancos nunca se han portado realmente Y aunque Joby Brown no lleva explícitamente estas reflexiones en sus diálogos Tanto Into the Spider-Verse como Across the Spider-Verse son películas que exploran estos temas No cabe duda de que es uno de nuestros personajes favoritos de la película Pero...